Ando volando, volando, y mi amor está por los sueños Y tú tan alto, tan alto, mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre que está en el metro del cielo Ando volando, volando, y mi amor está por los sueños Y yo no me quiero Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, abriendo tantas mujeres Uy, las nubes me traen muy locos Uy, las nubes me van a matar Y yo pa' arriba no lo creo muy fondo Con jamás con esa velocidad Ay, compadre, José Alfredo, qué tristeza Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero O en la batalla me muero O en la batalla me muero Se van a llenar de llágrito Y tú y las nubes me traen muy locos Y tú y las nubes se van a matar Y yo pa' arriba volteo muy fondo Y tú tomando esa velocidad ¡Gracias!